Cabero, me acaba de llegar un audio de este muchacho. Este muchacho es Fran Ramos, el padrastro de Dere Rosa, el muchacho que asesinó a su madre, ¿no? Entonces, mucho habíamos, tú sabes, con el tema de qué pasaba que él no hablaba, ¿no? Y por qué él no sale a hablar. Bueno, en este audio que te voy a poner ahora es una muchacha que, tú sabes, como que le hace una llamada y ellos están hablando, están conversando, pero que él parece que no pensaba que ella lo estaba grabando, ¿no? Entonces, checa para acá porque al final del video te das cuenta, te vas a dar cuenta como que están discutiendo por el tema ese, que por qué lo hiciste, no tenías que haberlo hecho, no tenías que publicarlo, porque ella le dio la grabación a una persona y esa persona se la dio a otra persona y fue la que la publicó en las redes sociales. Está bien fuerte esto, está bien fuerte esto y me llama la atención de la forma en que él habla. Es decir, él habla, caballero, como si estuviera hablando de cualquier tema. Está fuerte, está fuerte esto. Escucha para acá, escucha para acá. ¿Entraigo en la cama o en el piso? No, no, Irina no estaba en la cama. Irina se levantó y todo. Irina se levantó. No, Irina, Irina, ¿cómo se llama? Él fue a la cama y cuando él le hizo eso, ella se levantó y fue, siguió con él y todo. Y siguió, siendo los... Y le decías algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué le decías? ¿Tú estás loco? No, 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 ella lo que gritaba y... Ella lo que estaba era gritando, ¿sabes? Y él nos ayudó. Ay, Dios mío. Y ella se desmoronó al lado de la cuna, ¿no? O sea, ella, mira, ella, 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 ella se levantó, le aguantó el cuchillo, fíjate que él, él le rejosta la mano con el cuchillo, ¿no? En los antebrazos. Se aguantó de la cuna de la niña, dio la vuelta y cayó por el lado donde yo duermo. ¿Sabes? Por el otro lado. Ella le dio la vuelta prácticamente al cuarto, ¿sabes? Guau, Fran. Porque ella duerme del lado, ella, tú duerme pegado a la cuna. No, ella dormía pegado a la cuna. Pero como ella estaba adaptado siempre a, ¿sabes? Cuando yo estaba allá, ella dormía abrazada así, y yo de espaldita para ella, cuando estaba con la barriga, ella se acostó de esa misma posición. Oh, ya. Después de parlayito mío. Ay, ché. Sí, en esa foto se ve que ella estaba como de espaldas a la cuna. Así como de sí. Y, bueno, los arañazos que sale de él ahí, puede serle a también un forzamiento. Puede ser que ella se defendió, ¿tú sabes? Como aguantándolo a todo eso. Sí, ella lo que se defendió, ella no fue a darle golpe, ella lo que fue a quitarle el cuchillo, porque ella estaba dormida en shock. Ay, estaba dormida, hacía 15 minutos, estaba hablando de uno con él, nosotros. Yo había salido de viaje ese día, la niña que nació no nos dejaba dormir. Wow. ¿Y cómo se llama? Wow. Ella lo que trató fue defenderse, pero imagínense. Ella estaba, oye, mamá, tenía una cesárea y una ligadura juntas. Mira, yo tenía la cesárea y las hemorroides afuera, Frank. Ah, ella también. Y la niña no dormía por el día, era por la noche. Yo toda la noche tenía que estar con almohada, con cojines, con el fondillo, con dos huevos en el fondillo. 16 puntos. Bueno, ella estaba bien, pero ella, 20 y pico días antes de nacer la niña, tuvieron que picarle eso ahí porque se le salió eso. Ay, pobrecita, cómo duele eso, Frank. Y ella fue cesárea y ligadura, ¿tú sabes? Ay, pobrecita. Ella estaba débil, ella estaba débil. Si a poco, eran 14 días en el momento. Y entonces ella es lo que gritaba, ella no dijo nada, nada, ella es lo que gritaba. Auxilio, auxilio. ¿Qué se iba a imaginar? Ay, Frank, por Dios, Dios mío, qué terrible. Se me quita loco, por carajo. No sé qué es lo que pasa. Yo no sé, man. ¿Por qué ese niño no salía de la casa? No se contactaba con ninguna amistad. Ese muchacho, mira, él no iba a casa de amiguitos ninguno. Él no, o sea, él iba a la escuela normal y ese muchacho, oye, si yo lo estaba dejando, lo empecé a dejar, a salir a botar la basura y lo mandaba al correo para que aprendiera, ¿entiendes? Porque el niño no lo dejaba ni ir abajo al parqueo, a nada, así que se salía a la casa. Sí, laquila, hermano. Bueno, todos somos así. Yo también, a mi niña, cuando sale es con el ojo ahí arriba de ella. No es fácil. Ah, no, no, eso es una locura. Y Frank, y entonces tú, tú estabas haciendo el chequeo, cuando pasó todo eso, te estabas haciendo el chequeo en el hotel, ¿no? ¿Cómo es el hotel? Este hotel. Cuando pasó todo eso, ¿tú estabas en el camión o estabas...? No, yo estaba en el camión, yo había llegado a la milla 1 de Georgia, así yo estaba hablando con ella. Que la gente dice, ¿pero qué hacía el despierto? Yo había llegado a las 10 de la noche a la milla 1 de Georgia, había salido de Florida. Y paré y me dijo, y estaba hablando con ella, me dijo, papi, pómate la comidita que yo te hice ahí, que está en el pozoito, en la primera de arriba. Ella me lo hacía todo. Yo llevaba, o sea, la comidita, cada vez que salía 5 o 6 días, 7 o 8 días, yo llevaba la comida en tapecito así, y lo miraba a calentar en el microwave. Y ahí estaba hablando con ella, y yo terminé de comer, dije, bebé, voy a atender la cama. Y yo te llamo para atrás, cuando tiendas la cama y eso. Atendí la cama, terminé de comer, bueno, y atendí la cama, y... Me tiré para atrás. Porque tú ves en el camioncito. Sí, el camión mío es un camión muy grande. Ay, qué bueno. Y entonces sentiste las cámaras. Doble sleep. Sí, yo me tiré para atrás y eran las 10 y 20 y pico. Eran como las y 25 cuando yo la llamé a ella. Ya tenía la... Ya ella había puesto a la niña en la cuna. Y hablé como... Como hasta las y 33, 35, por ahí. Y de la misma posición que ella se quedó así, hablando conmigo, a las 11 en punto de la moto 2. De la misma posición que ella se quedó hablando así conmigo. Ahí se ve la foto de qué fue hacerle eso. Y yo me di cuenta porque yo... Yo no me había dormido todavía. Y yo estaba viendo TikTok. Y me entró una notificación al teléfono y vi al niño y dije, bueno, déjame ver, qué pasa ahí. Cuando veo el video de la cámara, dándole división de la casa, al momento de correr, lo llevamos para atrás y no me contesto. ¿Por qué tú no viste el momento que él lo estaba haciendo? No, no, yo no vi eso. Ya yo cuando fui a mirar, ya lo había hecho todo. Yo me di cuenta porque él salió afuera. Y cuando sale afuera, me entró la notificación de la cámara del ring verde del frente. Y yo dije, déjame ver. Y cuando veo el dando la dirección de la casa, yo digo, bueno, ¿qué pasó ahí? Y yo lo llamo tres veces y no me contesta. Y a mí Irina, cuatro veces y no me contesta. Le mandé un mensaje también. Y cuando hago así a la cámara del cuarto, ya yo no veo nada porque habían tumbado la cámara. La cámara estaba en el piso. Sí, pero además tú pudiste ver el pedacito que él entró y le hizo eso a la mamá. Es decir, él podía, si él hubiera estado pendiente, tú sabes, si hubiera sabido algo, él hubiera podido verlo visto todo, porque él tenía una cámara dentro del cuarto. No, yo no vi nada de eso. Todo eso lo tiene en la policía. Tú no miraste la grabación para atrás para ver nada de eso. No, no, yo solamente vi un par de fotos que miré en el momento que lo que yo miré, en el momento que él le fue a eso. Porque la cámara también tira fotos. Sí, ¿qué pasa? Mira, caballero, para los que no saben, cuando tú tienes la aplicación en el teléfono, a men que tú nos pongas a grabar, no te graba. Es decir, se graba en el servidor, en la casa. Pero lo que sí te llega son las imágenes. ¿Ves? Un ejemplo, un movimiento, pa, te llega la imagen del teléfono. Un movimiento, te llega la imagen del teléfono. Ese es el tema. Pero lo que es la grabación como tal, está en el servidor de la casa. Wow. La cámara tira fotos. La cámara grabada en vivo, tirada fotos, la del cuarto. Oh. ¿Y por qué el detective te pidió a ti la foto, si él puede tenerlo con ellos ahí? Él no me pidió nada a mí. No, el detective dijo en Wilson que tú le habías mandado la foto. Sí, pues él no me lo pidió. Yo se lo mandé porque yo quise, pero él a mí no me lo pidió. ¿El mismo día o los días después? Ah, los días después. Yo le dije, no, yo estaba mirando las notificaciones y mire esto en el teléfono porque yo tengo la vez en la cámara. Y me dijo, ¿qué tú viste? Dile esto y ya, ellos se lo entendieron. Pero todo eso ya lo tienen. Ellos lo cogieron. ¿Y a ti te llamaron y te llamaron a declarar o te preguntaron algo? Claro, mía. Me investigaron mal. ¿Tuviste el teléfono tuyo, todo, todo? Claro, sí. Esa noche hablé hasta con la policía. Yo venía para darle a la niña a la abuela. Ellos me tuvieron que llamar y hablar conmigo porque si yo no estaba de acuerdo en la niña. Ah, porque la niña, el mismo día se lo dieron a la abuela. Claro, la niña se la llevó a la policía. La tenía la policía ahí en Jallalía. Y... ¿Cómo están? Claro, como tú eres el padre, legalmente, te tienen que preguntar. Yo venía bajando y le dije, ¿le puedo dar la niña hasta que tú llegues? Claro, claro, la niña. ¿Y en ningún momento la policía te trató mar o te dijo que tú eras sospechoso? No, niña, son tan locas. Bueno, Frank, no sé si... Yo lo que no entiendo, no entiendo, Gabriela, esta conversación. Yo realmente, con un caso que todavía está abierto, yo no entiendo esta conversación. Realmente no la entiendo. La cosa sí, no sé, puedes hacer un... No sé si la policía te dijo que si tú podías hablar algo, decir algo, si tú quieres decirle algo a, no sé, a la gente. No, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo no, tú sabes, yo no voy a meterme en eso ahora porque eso es fajarte con la gente y verte con la gente, por gusto. Cuando sea el juicio, ya todo el mundo va a verlo. No, no solo eso, decir lo que pasó. Tú sabes, ese día fue esto, así, allá. O sea, a ti tampoco, yo sé que no te importa lo que diga la gente, pero bueno, para por lo menos sacar un poco de duda y que la gente no hable tanta bobería. Tú sabes. Pero lo primero es que cuando tú te pongas a hacer eso, ahora va a ser, sigue breto, muchacho. Sigue breto a la gente, es más malo eso. Pero bueno, si tú quieres yo, yo no que ponga nada de lo tuyo, yo no voy a poner nada de tus cosas. Eso es algo que yo no lo voy a hacer. Y menos si tú no me autorizas porque yo soy, por esa parte, soy muy, muy, tú sabes, muy respetuosa. Increíble. Pero bueno, yo no sé si tú quieres, yo puedo decir algunas cosas, cómo fue lo que tú, lo que... Ella no le dijo que ella estaba grabando, ¿ok? Ella grabó sin decirle a él nada. Escuchen. El día ese, lo que tú dices, tú sabes lo que tú me estás contando, para las personas que crean en tu inocencia y que están, tú sabes, apoyándote ahí, porque también hay mucha gente que te apoya en Fran. Claro. Hay gente que me manda mensajes diciéndome que te mandan saludos, que es una barbaridad y que te demandes. Miles de personas, no miles, pero sí varias. Todas esas personas que no se saben que... Te están apoyando y no te conocen, porque hay gente que no te conocen, pero la gente ve, aparte mismo el testimonio de ese niño, como ese niño contó eso, Fran. Yo me quedé fría. Ni el niño que mató a los jóvenes testificó así. Está, se me está hecho un loco, mira. Pero de un día para otro, Fran, porque ese niño no presentaba nada. Nada, ese niño era muy normal. Un niño normal, niña. Normal, tranquilito, doble. Mira, tú sabes por qué también te hago para que hables con alguien, porque yo sé que hay veces uno hablando, uno se desahoga, tú me entiendes. Y yo de verdad que yo estoy aterrorizada con lo que ese niño hizo. Hasta ahora yo sí, igual con el video que él hizo, yo me quedé loca. Pero también hay mucha gente, tú sabes, tirándome y eso. A mí no me interesa. Yo puedo con el bullying, tú me entiendes. Yo sí puedo con eso, porque yo tengo chicto desde 2020 y yo sé lidiar con el bullying de aquí, tú me entiendes. Claro. Pero que me da mucha rabia de que tú no te puedas defender, tú me entiendes, y que la gente hable cosas que no son. No, no, haces bien y te lo veo muy bien. Fíjate, te lo veo muy bien que tú hagas eso, que hagas eso, que dejes que la gente hable y que sigas enfocado en tu niña y en tus cosas y recuperándote mentalmente y psicológicamente, porque la gente no sabe que tú también estás gravemente afectado por esto. No, 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 mira, claro, porque aquí la gente, mira, la gente está hablando. No le importa. Hablando del hermano, de la mujer tuya, de la mamá de las dos niñas, que sí es... Ese muchacho vive en Cuba. Exacto, fue yo lo dije, bueno, tú viste el video que yo hice, que más o menos yo... Y que yo estaba en fiesta, a mí nadie me ha visto ni en fiesta ni en nada, eso es mentira todo. Y tú crees que yo pueda hacer un video contando más o menos las cosas más o menos que tú hiciste, cómo fue, para que más o menos la gente entienda y sepa si tú quieres. Yo, bueno... Pero claro, hablando yo sin poner nada tuyo, nada, nada, yo hablando. Yo no sé de qué decirte. Bueno, yo... O sea, yo he tirado dos, yo he dicho dos o tres cositas, pero algo muy delicado, tú sabes, pero diciendo siempre que la difamación es mala, que no lo hagan, que mira... Por ahora, mira, por ahora no vamos a decir nada. Vamos a esperar un tiempocito. Ok. Está bien, lo que tú me digas, tú... Tú eres... Vamos, yo lo que quiero ahora, cuando eso, que me ayudas a coger la información de esa gente que está hablando, que yo lo voy a meter. No, por esa parte ni te preocupes, olvídate de eso, que eso ya, eso está hecho ya. Eso ya, ahora yo me voy a meter bien ahí, voy a coger las personas que tengan fotos, que se puedan localizar y que tengan un público y que lo hayan compartido varias veces, porque ellas son las que están infundiendo y que yo estoy... Voy a tratar de buscar a las que son las claves primeras personas. Tú sabes, las primeras personas que empezaron todo esto son las que yo voy a tratar de buscar para ser justas, tú me entiendes. Porque hay otras personas que se están dejando influenciar, pero tú no vas a demandar a medio dictó. Si tú tienes experiencia, te darás cuenta que son opiniones de redes sociales. Nadie tiene prueba de nada. Tú eres la única, la única demandable aquí fuiste tú. Tú eres la que tienen que demandar realmente es a ti. Porque tú no tenías primeramente que grabarlo. Tú no podías grabarlo. Y ahí él lo está diciendo. Ay, yo te digo a ti. No, no, yo voy a mandar con tres que yo demoré y ya tengo. Tres o cinco que uno tenga ahí los tres primeros que sean los más que hayan publicado más cosas y hayan personalmente dicho que tú. Porque la gente puede decir yo pienso que Fran puede ser sospechoso. Yo a esa persona no la puedo acusar. Porque ella está diciendo que ella piensa que puede ser sospechoso. ¿Tú me entiendes? Pero las personas que dicen él es el asesino, él es esto, y él fue, y él estaba aquí, y él estaba allá, y es Fran, es así. Esa es la gente que está aquí. que es una señora que yo le hice un dúo, ella estaba hablando de tus niñas, yo no sé si te mandé ese video que yo le dije a ella que era una fresca, una falta de respeto, estás poniendo a tu E, a tus niñas, al hermano de la E, y todo es una falta de respeto. No sé si te mandé el video. No sé, no sé si... Bueno, tranquilo, que yo tengo a Vivi, a Vivi, a la mujer de hierro, que ella es una mujer respetada aquí, y tú sabes que mucha gente la quiere y la conoce. Ella es amiga de Clarita, y ella me dijo, yo me quedé loca, tú tenías que haberte guardado eso y no dárselo a nadie, y le dió, a eso fue el peor error que cometía a sí misma. Yo no le voy a decir nada, porque ayer mismo yo me subí en un live a aclarar todo esto. O sea, porque te van diciendo de que tú eras la querida de Frank, y yo ya tenía ese audio hace alrededor de un mes. Pero escucha esto, pero escucha esto, porque a mí me gusta, Jaina sabe cómo yo soy, que a mí me gusta hacerme la boba, porque Jaina ya me conoce desde que esto comenzó. Escucha esto, yo no fui la que le dio a Mariela. ¿O carajo yo? ¿Se te oye? Sí, mami, se te oye. Lo que dice la que no lo publiqué soy yo y a nadie le dije que lo subí. Ni yo tampoco. Me debimos decirlo. Y yo solo sé que yo estaba no voy a decir que hay que tener mucho cuidado. Y tengo más cosas de lo que esté en el audio. Mucho más. Y estoy callada. Porque hay cosas que no he visto. Exacto. Por eso yo sí me subí aquí cuando Clavio dijo eso. A mí me sorprende que se exponga una persona de esa forma. Así que como me dijiste ahorita qué dolor yo no tengo ningún dolor porque yo sé lo mismo que tú y a lo mejor está más que tú. Porque mi niña pero yo también y no le he puesto cuando tú has visto que yo he puesto en mi página algo de lo que se ha publicado de esos videos mi niña. Ok, lo reconozco y que entonces me van a crucificar toda la vida. No, no, es que lo que no te das cuenta es que yo lo reconozco tata, yo lo reconozco. Es la maldad del ser humano. Yo no lo hice con maldad mami, yo no lo hice. No, Escucha que no me escuchas. Mira, te tengo que dejar porque yo tengo que hacer la comida de mi marido, las quiero mucho, sigan hablando y ya por lo menos saben que yo por lo menos en ningún momento permití eso ni acepto eso y es una falta de respeto lo que se está haciendo y yo no lo permití ni lo publiqué en ninguna página y es un error mío y lo reconozco aquí en público con 23.000 personas que están aquí. Ok, un beso, un beso, ahorita si aco me conecto, déjeme hacer la comida a mi esposa. ¿Te puedo decir algo antes que te vaya o no me puedes escuchar? Sí, dime. Ok, ella acaba de decir que yo no se lo mandé. Tú me comentaste a menos que espera tu momento, Marlo. Tú me dijiste a menos que mamá te hackearon el teléfono. Ahora mi pregunta para ti rápido es yo en algún momento y tú lo has visto porque yo he visto que tú has visto mi perfil. Yo nunca he puesto ni una, ni una cosita así de esos audios. En cambio tú, mi amor, si tú me mandas el video a mí y a otra persona, ¿de quién tú vas a decir? Las dos personas pues si yo no lo he hecho que entonces las otras dos personas. Pero tita, si ella acaba de decir que ella ese audio lo tiene hace un mes y yo no se lo mandé entonces ahora crucifica. No mami, que hace un mes de que dile a ella que enseña que hace cuánto ella tiene el audio y ahí sale cuando se lo mandaron. Ella está diciendo que ese audio ella no lo grabó. Mariel, yo tengo cuando lo grabé ahí está en mi tele, en mi ESO. ella está diciendo, ella acaba de decirlo. Ahorita más tarde me voy a subir, voy a ver a qué día fue, a qué hora y todo y lo voy a decir aquí. ¿Ok? Bueno, nada caballeros, ya saben, ahí ya escucharon, al final hackearon el teléfono y se filtraron los audios. La que estaba hablando con el muchacho para mí es la única culpable porque ella en ese momento no le dijo que estaba grabando, ¿no? Cuando él le dice, no, mira, yo creo que es mejor que no lo suba, bueno, ella tenía que haberle dicho, mira, yo estoy grabando el audio. No lo hizo, la única que pueden demandar aquí es a ella porque todos los demás lo que están dando es opinión, única y exclusivamente, no hay prueba de nada. Entonces, como tampoco tengo prueba yo, sobre todo un audio público que se puso en las redes sociales y yo se lo estoy trayendo aquí a mis seguidores. ¿Ok? Nada caballeros, coméntame y seguimos para la próxima.